hola en este vídeo voy a mostrar cómo comprar likem a través de steam para empezar sólo tiene que ir a steampower.com y descargar el cliente de pc de steam yo ya tengo instalado así que lo voy a abrir haciendo doble clic seleccione store en el cliente de pc y busque por liking game si desea grabar el juego debe comprar el liking game y no el liking hd o android haga clic en add to card para guardarlo en el carrito puede comprarlo para sí mismo o como regalo la compra de liking game es igual que la compra de cualquier otra cosa en la línea una vez comprado y descargado puede abrir liking game en su pc liking game siempre guarda en la biblioteca de steam comience de liking gaming y establece las opciones para la grabación ahora usted puede grabar juegos de pc o juegos en el stick y Gracias. 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 Gracias.